Jardín acuático, turquesa, verde azul, donde flotar, primaveras entre caracolas, inviernos entre coral, auroras, crepúsculos, en su manto cósmico ancestral, y sumergirme en sus corrientes cristalinas, otoños, océanos, filtrarme en su salitre purificador, como los sueños, como la sal, como las olas y su caricia fugaz, juguetona, en mis sentidos despiertos. Que el mar te lleve mis besos, que te traiga mis anhelos, que la brisa te acaricie como si le hicieran mis dedos, que en tu cuello silbe el viento, con la fuerza de mi pecho, que sientas la paz, como yo la siento, como las olas, como en los sueños, que despiertes entre algodones, y descubras sin razones, que la felicidad no se gana, no se pierde ni se esconde, que guarda mil matices como mil colores, el de la esperanza, la ilusión, los juegos, el amor, las caricias, el olor, los sentidos, la pasión, los momentos que regala el sendero floreado de la vida, y sus recuerdos, que el mar te lleve mis besos, que te traiga mis anhelos, que la brisa te acaricie como si lo hicieran mis dedos, y filtrarme en tu salitre purificador, en tus sentidos despiertos. Que el mar te lleve mis besos, que te traiga mis anhelos, que la brisa te acaricie como si lo hicieran mis dedos, y en dulces susurros del tiempo, anclados en el silencio, de mis ojos ante el mar, jardín acuático turquesa, verde azul donde flotar, como las olas. Como en los sueños, flotar.